Octubre es el mes del terror y para seguir la línea de los vídeos anteriores el día de hoy toca averiguar si es posible sentir placer al tener miedo. Ya vimos en los dos vídeos anteriores cómo se produce el miedo, pero después de que el miedo se produce también existe un efecto llamado el efecto pareja. Un buen ejemplo de esto es cuando tienes una pareja y están viendo una película de terror e instintivamente ambos se abrazan, específicamente se abrazan por el miedo y pues sí se hizo un experimento al respecto. En 1989 se descubrió que el atractivo sexual aumenta a medida que aumenta el miedo y pues este experimento se ha repetido muchas veces a través de estadística. Por ejemplo, había una científica que se paró en un puente de estos colgantes y le hacía preguntas a las personas que iban pasando y pues la mayoría la encontró más atractiva que cuando hacía lo mismo a nivel de suelo. Por eso algunos dicen que tu primera cita tal vez debería ser en un parque de diversiones en la montaña rusa. Ahora, si bien esto no es literalmente placer por miedo, podemos encontrar personas que se vuelven adictas a la adrenalina. El efecto se llama síndrome de Pontius, donde la adrenalina se ve como algo positivo y las personas que experimentan esto dejan de medir los riesgos de sus acciones. Tirarse en paracaídas, hacer deportes extremos, parkour extremo... Básicamente empiezan a hacer actividades que arriesgan por completo su vida como que fueran actividades cotidianas. Específicamente esto pasa porque dos nervios cerebrales que normalmente no se juntan, en este caso sí se unen y genera este efecto de adicción por la adrenalina. Si bien en la actualidad esto está muy normalizado a las personas que son adictas a la adrenalina, pues la verdad es que estas personas muchas veces mueren. Entonces a algunas de estas personas no les gusta ya tener este estilo de vida porque se han vuelto un poco más conscientes de que esta adicción a la adrenalina lo está llevando a la muerte, literalmente. Y pues se puede buscar un tratamiento para ellos. Y siguiendo la línea del placer por miedo, tenemos lo que se conoce como exhibicionismo leve donde se experimenta más placer al tener sexo en una situación de riesgo donde te pueden pillar, donde te pueden encontrar. Ejemplo, en la casa de tus padres con tus padres ahí o en la calle. Esta actitud de exhibicionismo leve pues es bastante común en la sociedad realmente. Por último, para terminar esta relación entre lo que es el placer y lo que es el miedo, existe también el miedo al sexo. ¿Qué mamada? A esta condición se le llama erotofobia. Los motivos de cómo llegas a tenerle miedo al sexo lamentablemente están relacionados a traumas sexuales y suelen ser temas bastante delicados que por lo mismo no los voy a tratar en este video, pero creo que se puede deducir el porqué. Y antes, antes que todo, les traigo una súper novedad. Específicamente a todos los que se encuentran en Chiapas o que pueden viajar a Chiapas aquí en México porque voy a estar dando una charla de astrobiología. ¿Qué es lo que es la astrobiología? Pues la ciencia de los extraterrestres. Y será este 11 de octubre, para que estés atento. Toda la información de este evento la puedes encontrar en ICTI Chiapas, en lo que es la Jornada del Conocimiento Chiapas 2.2. Octubre es el mes del terror, donde toda la ciencia de Wikiseba estará enfocada a este tema. Antes de terminar, un agradecimiento a todos aquellos que me apoyan a través de patreon.com.com.com.com y también a todos los que me apoyan aquí en YouTube con regalos. Recuerden que para mandar regalos aquí en YouTube, donde están las opciones, hay una parte que dice dar gracias, sale un corazoncito. Y también dar las gracias a aquellos que le dieron click al botón unirse, que está al lado del botón suscribir. Aquí están apareciendo todos los que me han apoyado. No olvides también darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que puedes encontrar todas mis redes sociales en el enlace que te estoy mostrando aquí en pantalla. Videos todos los días. Soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós Wikisapiens.